Para conocer la India auténtica, suscríbete a mi canal de YouTube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos vídeos. Hola amigos, saludos desde la India. Aquí estoy otra vez tu amigo Deepak desde la India. Pues amigos, muchísimas gracias por suscribirte a mi canal de YouTube. Los que no se han suscrito, por favor aprieten este botón rojo y luego activen la campanita para que le lleguen notificaciones de mis nuevos vídeos. Bueno amigos, si quieren viajar por la India, aquí tienen una opción nada más, Deepak por las Indias. Y bueno amigos, si quieren seguirme en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter también. Saben que la comida de la India es una de las comidas más ricas del mundo. Luego en este canal van a saber, amigos, muchísimas recetas de la comida India, como pueden prepararla en su casa. Bueno amigos, en este vídeo les voy a explicar cómo pueden preparar la lenteja riquísima de la India. Bueno, la llamamos aquí en India Dal. La lenteja partida, bueno, se come con el rico templado que se llama Tarka Dal. Así que amigos, se llama Tarka Dal. Bueno amigos, en el templado la lenteja puede tener varios ingredientes, hasta tamarindo, asafetida, sal negra también. Y uno, muchísimos sabores puede llevar. Por ejemplo, esta vez, amigos, voy a explicarles cómo pueden preparar la lenteja, pues de todo tipo de templado. Los riquísimos, deliciosísimos ingredientes, amigos, en manteca. Le va a encantar muchísimo la lenteja, amigo. Por favor, prueben esta receta en su casa. Ahorita les voy a mostrar. Bueno amigos, aquí tienen que tener tres tipos de lenteja. Podemos ver esta lenteja de marrón, sin cascara, pero también partida. Podemos ver, es partida. Y bueno, otra lenteja, amigo, es de mungo verde o frijol verde. También es sin cascara y partida. Y otra lenteja, amigo, pues llena de proteína muy, muy rica. También podemos llamarlo, en muchos países de América Latina, la llamamos como frijoles de palo o gandules. Así que amigos, voy a mezclar estas todas lentejas. Y pues amigos, tienen que tener como cuarta parte de lenteja partida amarilla. En India, amigo, la llamamos mung dal. O sea, cuando estarán en el restaurante, tienen que pedir amarilla y hielo dal. Y amigo, pues otra cuarta parte de esta lenteja. Y es la lenteja que se llama masur dal. Pues dal, amigo, que la lenteja sí es partida, pues aquí la llamamos dal. Entonces, cuarta parte. Y bueno, amigo, tur dal, la lenteja tur, aquí la llamamos en India. Y bueno, es como la mitad de una taza. Basmati riquicemos para combinar con la lenteja. Y bueno, para el templado. Tengo listo, el tomate totalmente picado, finalmente. Chile serrano. Finamente, joreando, agujita, limón. Y bueno, las cebollitas así finamente tienen que partir. Y bueno, las cebollas así, largas, en esta forma, tienen que picar. Para el arroz y todo esto es para lenteja dal. En agua, pues colocamos un poquito de chile serrano. Y bueno, jengibre picadito. Para hacerle sabrosísima la lenteja. Y luego un poquito de cúrcuma. Y un poquito de sal. Un poquito de sal. Mezcladlo muy bien. Que se hierva muy bien. Y luego tapar la olla. Bueno, amigos, ya podemos ver. Ahora tenemos súper lista la lenteja, el lal, el vidito. Y bueno, voy a oler súper rico, amigo, a cúrcuma y unos jengibre también. Tienen que hacer, amigo, lo que yo he hecho. Ahora tenemos listo toda otra olla para preparar el rico templado. Y tostar las especias. Echar un poco de manteca. Mantequilla clarificada. Voy a colocar, amigo, un poquito de azafetida. Es una resina muy, muy riquísima, amigo, de una planta tropical. Buena. Muy buena. Voy a colocarla un poco. Tiene muy, muy rico el sabor. Sabor muy especial de azafetida. Luego dos chiles secos. Voy a colocarla muy bien. ahora voy a agregar amigos sal negra tiene el sabor sulfuroso super rico muy fuerte el sabor ay dios mio ahora mezclar la limpieza agregar otra vez sal a gusto sal blanca sal negra y sal blanca amigos sal negra ya he colocado cocer muy bien mi amigo agua a gusto y y y dios mio no tengo palabra huele super rico encima un poco de guarnición de rico cilantro listo 2 tipo de lenteja listo super rico amigo vamos a preparar amigo el arroz también con el templado agregar manteca de cigu y y ahora cebolla que había picado así larguita mezclar wow y y otra vez introducir amigo azacetida para el sabor especial un poquito no mucho y y y y y y y Ya había mojado por 30 minutos, luego agregar agua Otra vez sal a gusto Y mezclar Pueden medir amigos pues cuánta agua estoy agregando Como dos pulgaditos Muy bien Pues vamos a cerrar la olla Y esperar para 3 veces que sirve Vamos a cerrar la olla 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 Me hace agua en la boca Súper rico Divino amigo Súper rico Miren Qué delicia No tengo palabras Quedó súper rico Tienen que probar así amigos Preparar La receta de Dal De la India Así Con el rico templado Wow Wow Y Y ¡Gracias! Si tienen dudas, amigos, por ejemplo, me pueden comentar debajo del video, amigos, y ahí le voy a responder o me pueden agregar en Facebook, me voy a dejar en descripción, cuenta de Facebook. Rico sabor de manteca.